Le tocó bajarse del avión y llegar al equipo, pero se le cumple a este espectáculo el fútbol. Sí, yo creo que hay que hacer eso para hacer una serie de amigos y compañeros. Le bajé la bien a jugar, afortunadamente no se pudo ganar, pero compartimos con esta toda la gente.